¡Gracias! Ahora vamos para la primera manita Para entrar en calor Que después se ven las parejas De baile ¡Gracias! 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 Esa vihuela rosa es así, va a cantar con el alma, hueca por leña, es el mundo de un chiquito. Esa vihuela y hueca por leña, sí, no le garganta rosa es así, si parece el canario. Cuando la canta la edad del tiburro del pasero, Juanito regolosa es así, va a cantar con el alma, hueca por leña, 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 hueca por leña. Yo soy el, yo soy el que se fue grande, hay por aquí, hay por allá, hueca por leña, 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 hueca por leña Te hago bailar, te hago bailar el bonito Ahí por aquí, ahí por allá, yo soy el organillo Ahí por aquí, ahí por allá, yo soy el cibar Y en el balonero, allá por allá, yo soy recomprao Ahí por aquí, ahí por allá, yo soy el organillo Ahí por aquí, ahí por allá, allá abajo, hay renojadera Y en el balonero, allá por allá, yo soy el organillo Ahí por aquí, ahí por allá, a la playa, yo soy el organillo Ahí por aquí, ahí por ahí, ahí por allá, yo soy el organillo Ahí por aquí, ahí por ahí, ahí por allá ¡Aplausos! 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 Se va a libertar, vamos por ellos a llegar y mueran por todos los niños. ¡Vamos por todos los niños! Gracias por ver el video.